Esto es, esto es, In Your Face Dos estrellas de cine como Jane Fonda y Lily Tomlin son las protagonistas de Grace y Frankie una sitcom estrenada por Netflix hace unos días que plantea el drama de dos mujeres de 60 a quienes sus maridos les descubren que son gays, son pareja además de haber sido socios durante 40 años esa es la premisa básicamente de la serie de Netflix que aborda un tema no muy transitado es de la salida del armario en la tercera edad o en adultos mayores las dos son una especie de enemigas íntimas que forzosamente se ven vistas a convivir en una casa de playa mientras sus maridos disfrutan o sus ex maridos disfrutan de un incipiente noviazgo que en realidad lleva más de 20 años para aquellos fanáticos de Friends está Martha Kaufman detrás de esta serie y si quieren establecer algún tipo de paralelismo podrían pensarse como una Rachel y Phoebe 40 años después In Your Face